La tercera edición del Campus Roberto y Ricardo, organizado por CDFUXE, se desarrolla en la primera quincena de julio. Roberto Álvarez y Ricardo de Andrés, fundadores del Club Deportivo FUXE Ciudad de Segovia, han vuelto este verano con el tercer Campus Roberto y Ricardo. Dos semanas en las que 180 niños de entre 4 y 16 años se divierten cada mañana realizando actividades y disfrutando del fútbol. La verdad que súper contentos como en las dos anteriores porque vemos que la gente sigue confiando en el Campus y en nosotros y la verdad que teniendo muchísimos niños. Luego una vez aquí desarrollando la actividad, la verdad que es una alegría porque ver la felicidad de los chavales y cómo se lo pasan y cómo disfrutan y a nosotros es lo que nos da las ganas de seguir aquí y de hacerlo más años. Este año además cuenta con grandes profesionales vinculados al fútbol segoviano como el árbitro Germán Cid, Gillo Iván, jugadores de la granja, Borja, jugador de la arandina, Rocío, jugadora del UNAMI, Dani Calleja, jugador de la gimnástica segoviana y recientemente renovado, entre otros. Intentamos un poco acoplar la mañana alternando actividades físicas, juegos en los que a lo mejor se pueden cansar un poco más, con juegos un poco más tranquilos en el que alternamos todo tipo de juegos que estén relacionados con la definición, con el pase, con la conducción, tiro a puerta. Bueno, intentamos tocar todos los palos un poco relacionados con el fútbol, pero como te he dicho, siempre basándonos en que sea lúdico y divertido y que sean juegos. Por último, Ricardo ha agradecido la colaboración y la buena acogida de los patrocinadores de esta tercera edición del campus por participar y ayudarles en su proyecto.